El club de la familia El club de la familia Muy bien, y tienen pensado también trabajar con los chicos, hay proyectos importantes que lo van trabajando, lo van puliendo de apoyo Sí, justamente ya arrancamos el mes pasado, arrancamos con actividades infantiles que sumamos Ya veníamos trabajando el año pasado con taekwondo, veníamos trabajando también con la escuelita de fútbol, la escuela de volei Ahora este año, la novedad que incorporamos, arrancamos con danza urbana y también para actividades infantiles Con nenas a partir de 3 años, sí mamá, 3 añitos para que tengan la casa, para que puedan bailar, para que puedan arreglar los pasos Con danza urbana, con danza contemporánea, empezamos tanto para infantiles y también adolescentes Y para los mayores, también empezamos la mañana con las clases de stretching, una clase de flexibilidad Para que también puedan desarrollarse de mejor manera a lo largo del día Con la escuelita de fútbol seguimos trabajando Y bueno, clases grupales, tenemos body pump, que es una clase de barra Estamos ahora con Fido, una nueva actividad también, que es una clase de box Y bueno, después estamos con las clases de running Acuérdate que este año ya más arrancamos con J.A. Running Una nueva propuesta también para todo lo que quieren hacer senderismo y carrera de calle ¿Cuál es la ventaja? Que potenciado con el gimnasio podemos trabajar capacidades como la fuerza E implementar todo un trabajo preventivo complementario con las pesas Entonces, como estamos dentro del mismo espacio, lo trabajamos desde ahí Después tenemos el gimnasio, lo que quieren hacer es venir al gimnasio Está toda la sala de musculación súper equipada con todo el equipamiento para que puedan entrenar Actividades infantiles, también karate, fútbol, perdón, taekwondo Tenemos fútbol infantil, tenemos danza urbana Todos los que son contemporáneas, danza clásica para los más chiquitos Y también, bueno, después alquilamos las canchas de pádel y fútbol 6 en sintético para que puedan jugar La verdad que es un club bastante completo para que puedan pasarla bien